La fecha del vuelo orbital de Starship podría ser aproximada por una imagen que ha mostrado SpaceX. Y Starship 16 puede que haga un vuelo hipersónico. El cohete Minotaur ha lanzado la misión NROL-111. La misión es confidencial, pero seguramente sea un satélite de reconocimiento para los Estados Unidos. China ha lanzado a tres astronautas a su estación espacial. La misión se llama Shenzhou-12 y la ha llevado a cabo el cohete Long March 2F y la cápsula Shenzhou. Esta cápsula es como la Soyuz, solo que un poquito más grande. Los tres tripulantes Nye Haisheng, Liu Boming y Tang Hongbo pasarán tres meses en la estación. El Falcon 9 de SpaceX ha lanzado la misión GPS-3. La primera etapa ha conseguido aterrizar perfectamente. El cohete chino Long March 2C ha lanzado la misión Yaogan-3009. Más satélites de reconocimiento. El 25 de junio puede que Rusia lance la misión Pion NKS-1. Básicamente, el cohete Soyuz 2.1B lanzará más satélites de reconocimiento. El 25 de junio, SpaceX va a lanzar la misión Transporter 2 a bordo de su Falcon 9. Es una misión en la que lanzarán un montón de satélites de varias empresas. Y el 28 de junio, puede que Virgin Orbit lance la misión Tubular Bells a bordo de su Launcher 1. El cohete va a lanzar varios satélites de distintos departamentos de defensa y empresas. La NASA ha ensamblado la etapa central del cohete SLS entre sus dos propulsores sólidos. Con ello terminan la primera etapa del enorme cohete que va a lanzar la cápsula Orion alrededor de la Luna a finales de este año. Dentro de esta cápsula irá este maniquín, el cual recogerá un montón de datos sobre la experiencia de vuelo para futuros lanzamientos. Recordemos que el aterrizaje en la Luna sigue planeado para el 2024. SpaceX sigue avanzando en las preparaciones para el vuelo orbital. El tanque de prueba BN 2.1 ha sido testeado criogénicamente por segunda vez. Parece ser que el test ha salido bastante bien. Los equipos de construcción han ensamblado dos segmentos más en la torre de lanzamiento. Con estos cinco segmentos, ¿cuánto queda para ver la torre terminada? Se especula que la torre tendrá siete segmentos, con uno extra un pelín más pequeño para hacer de techo. Lo mejor es que el sexto segmento ya está al lado de la torre y listo para ser ensamblado. Y el séptimo segmento está siendo construido. Starship número 16 ha sido sacada de la zona de fabricación y llevada al lado de Starship número 15. Como veis, Starship número 16 tiene muchísima más protección térmica. Pero parece ser que va a ser dejada como exposición al menos durante un tiempo. Y esto es debido a que Elon Musk ha mencionado que podrían llegar a utilizar a Starship número 16 en un vuelo hipersónico. Un vuelo hipersónico son velocidades de Mach 5, que equivale a unos 6.000 kilómetros por hora. Como comparación, las balas más rápidas solo alcanzan Mach 4. Esta velocidad podría ser alcanzada perfectamente por una Starship sin Super Heavy. Esta es la parte de Super Heavy en la que instalarán las aletas de rejilla. ¿Notáis algo raro? A diferencia del Falcon 9, que tiene las aletas en forma de cruz, parece ser que Super Heavy las va a tener de otra manera. Esto podría ayudar a recogerlo durante el aterrizaje. Durante el vídeo del discurso de la presidenta de SpaceX, Gwen Shotwell, se ha dejado ver esta imagen. Os lo traduzco. Pone lanzamiento orbital de Starship, motores enviados. Después se puede leer 25 días, 7 horas y 30 minutos. En la imagen se puede ver que SpaceX ya ha enviado 11 motores Raptor, pero que todavía le quedan por enviar 24. No sabemos qué día exactamente este vídeo fue grabado. Y recordemos que se tarda alrededor de 48 horas en fabricar un solo motor Raptor. Si fuese una cuenta atrás, contarían con 25 días para terminar y enviar 24 motores. Esto dejaría la fecha del primer vuelo orbital de Starship a mediados de julio. Pero para entonces ya tendrían que tener casi toda la zona de lanzamiento lista. Y también tendrían que estar listos para volar Super Heavy y Starship. Si en cambio no es una cuenta atrás, sino que representa el tiempo que han tardado en enviar 11 motores, nos iríamos a unos 55 días aproximadamente. Lo cual nos dejaría en agosto. ¿Cuándo creéis que va a volar? Os dejo por último la imagen con todos los prototipos. Muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!